La puerta se cerró y ayer adiós hoy me atormenta Es que mi corazón aún no la deja de amar Porque se marchitó la flor que cuidamos con ilusión Porque se nos rompió el amor sin darnos cuenta Siento que sería mejor si a mi lado estuvieras Hoy reconozco mi error al dejarte partir Quiero otra vez despertar entre tus brazos amor Y tu tibia desnudez quiero volver a besar Porque lo largo soy amor Ven volvamos a empezar a amarnos Que no se muera en querer que no fuera esta pasión de amarnos Samira 3 Y como calma esta pasión cuando pregunta por ti La vida nos hace sufrir Hasta tocar fondo en el dolor A enseñarnos que no hay que enmugar con el amor Como negar el perdón al corazón que se ama Como poder renunciar a esos labios de miel Si hoy ya mis brazos abrimos de miel A ver los tuyos también Si hoy ya mis brazos abrimos de miel Si tú quisieras volver Estoy esperando por ti ¿Por qué? ¿Por qué no darnos hoy amor? Otra oportunidad Y olvidar el rencor que ayer nos hizo tanto mal Volvamos a revivir la ilusión Volvamos a sentir besos de amor Volvamos que no se muera el amor Ven volvamos a empezar a amar Que no se muera en querer que no fuera esta pasión Y amarlo Que no se muera el amor Ven volvamos a empezar a amar Que no se muera el querer que no fuera esta pasión Y amarlo Que no se muera el amor Ven volvamos a empezar a amar ¿Por qué no se muera el amor? Ven volvamos a empezar a amar Ven volvamos a empezar a amar Y amarlo el amor Ven volvamos a empezar a amar